Entre los libros de los criminales, leí la historia que he vivido cantando. En la tragedia de hermanos en el Valle, de el mágico del mero Durango. Desde la infancia jamás se quisieron, los separaron distintos destinos. Nuestro no fue policial en los huevos, que en los que fue salteador del camino. Era Francisco y Javier Gomesieña, los que esta vez enfrentaban la suerte. En un pueblito escondido en la sierra, los dos hermanos peleaban la muerte. Cuando Javier le gritaba a su hermano, que mal valía, que mejor se sintiera. Yo no me brindo, mejor lo matamos, y al cabo seré con mi mamá de Dios. Javier le habló con mis tristes palabras. Javier le habló con mis tristes palabras. Yo vine aquí por cumplir mis deberes. Ya tengo de esos precisos que lo hagan, porque he vivido cantando las leyes. Pero Francisco no entendía razones. Javier le dijo, sí, si me sueña, y mi mamá de Dios. Y siempre lo pone como lo hace un valiente. También Javier le disparó su pistola y lo mete en un balazo en la frente. Gracias por ver el video